Hubo un momento en la conversación con el don Tom, en donde yo precisamente le quise reconocer a él y a don Gustavo, que yo me sentía muy tranquila y muy segura de los términos de nuestra conversación, porque me parecía que lo único que verdaderamente estábamos poniendo sobre la mesa era el interés del país y la necesidad de que Costa Rica reciba señales claras de que por más que hayan diferencias entre los partidos políticos, entre quienes ocupamos distintos puestos en la vida nacional, si es posible en Costa Rica conversar, dialogar sobre bases tan fuertes como supone defender valores de estabilidad, de crecimiento y de bienestar para los costarricenses. Lo único que nosotros ahí intercambiamos fueron los buenos propósitos y los buenos deseos de que efectivamente este diálogo pueda concretarse en cosas que beneficien al país. En cuanto a Juan Manuel, a la estrategia con las otras fracciones, nosotros no nos hemos detenido. De hecho, a Don Botón ya lo habíamos invitado acá, pero ustedes no se habían dado cuenta, porque en el mes de enero, cuando nosotros iniciamos, después del receso navideño, una serie de reuniones con distintas fuerzas políticas, empresariales y gremiales, para hablarles del plan fiscal, la fracción del Partido Socialista nos visitó, al igual que muchas otras fracciones. Y Don Botón estuvo en la reunión a través de Skype, nos acompañó en esa discusión. Él estuvo enterado al arranque de nuestras negociaciones sobre el plan fiscal, de cuáles eran nuestras intenciones. Y a partir de ahí, se han venido sosteniendo reuniones permanentes con representantes del PAC, con representantes del PAC, con representantes del PACA, que incorpora de manera más clara todo el tema de las rentas de capital, engloba en varios casos, precisamente, las situaciones del reporte de rentas. Y en ese sentido, no hay la menor duda. Y así lo han reconocido, tanto el Estado de la Nación, como la Escuela de Economía, de la Universidad de Costa Rica, de que es un proyecto bastante progresivo frente a la situación actual del país. Sin embargo, Don Botón y Don Gustavo sienten que hay espacio para todavía afianzar más este componente del plan fiscal que hemos presentado. Y, en consecuencia, estaremos sentándonos con ellos para conocer en detalle esas reformas. Hoy no abordamos en detalle esa discusión. Eso será parte del trabajo que tendrán que realizar los equipos en los próximos días. Bueno, muchísimas gracias, señora Presidenta. Don Botón suelir a los ministros, al diputado, y yo le agradezco a ustedes por acompañar. Que tengan muy buenas tardes.